Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Este vídeo está dedicado al complemento indirecto CI y contiene una exposición teórica con ejemplos y después un pequeño bloque de ejercicios básicos para practicar el complemento indirecto. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. De manera que comenzamos. Música La gramática tradicional definía el complemento indirecto como la persona o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo o como la persona o cosa que recibe el daño o provecho o que el complemento indirecto designa al destinatario de la noción o la acción del verbo. En realidad ninguna de estas definiciones sirve para nada porque no nos ayudan a señalar adecuadamente el complemento indirecto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si esto no nos sirve? En realidad solamente son dos o tres rasgos o características que cumple siempre el complemento indirecto. ¿Y cuáles son esos rasgos o características? El primer rasgo es que el complemento indirecto siempre está precedido por la preposición a, solamente de esta preposición y de ninguna otra. Y además, si ponemos la oración en pasiva, el complemento indirecto nunca cambia. El segundo rasgo o característica importante es que el complemento indirecto se puede sustituir por los pronombres le o les. Vamos a ver algunos ejemplos. Entregaron las notas a sus padres. Dieron la noticia a sus jefes. Escribía canciones a su novia. Compró una bicicleta a su hija. Fijémonos en los fragmentos que empiezan por a, es decir, en los grupos preposicionales o sintagmas preposicionales. A sus padres, a su jefe, a su novia y a su hija. Todos estos grupos preposicionales o sintagmas preposicionales son complementos indirectos por dos razones. En primer lugar, porque están introducidos por la preposición a. Y en segundo lugar, porque se pueden sustituir por le o les. Estas dos características deben darse al mismo tiempo. No nos vale con que se cumpla una sola característica. Deben cumplirse las dos al mismo tiempo. Fijémonos. Entregaron las notas a sus padres. Les entregaron las notas. Dieron la noticia a sus jefes. Les dieron la noticia. Escribía canciones a su novia. Le escribía canciones. Compró una bicicleta a su hija. Le compró una bicicleta. Y démonos cuenta de que en todos estos casos, además, el CI, el complemento indirecto, puede aparecer por duplicado, repetido, que es lo que suele suceder en el habla normal. Es decir, les entregaron las notas a sus padres. Les dieron la noticia a sus jefes. Le escribía canciones a su novia. Le compró una bicicleta. A su hija. Tanto le o les como a sus padres, a sus jefes, a su novia y a su hija son complementos indirectos. Pero no son dos complementos indirectos diferentes en la misma oración, sino que son el mismo complemento indirecto porque aparece repetido o duplicado. Esta duplicación o repetición es optativa, pero normalmente se produce, insisto, en el habla normal. Es decir, en el habla normal utilizamos el pronombre le o les a la vez que el complemento indirecto en forma de grupo preposicional o sintagma preposicional. Fijémonos en estos ejemplos. Les entregaron las notas a sus padres. También se puede decir entregaron las notas a sus padres. Sin les. O les entregaron las notas. Le escribía canciones a su novia. También se admite escribía canciones a su novia. Sin le. O bien le escribía canciones. Es decir, en estos ejemplos ponerle o les es optativo, puesto que si lo quitamos la oración sigue siendo correcta. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios básicos para practicar un poco el complemento indirecto. Sustituye en estas oraciones el complemento indirecto por el pronombre personal átono correspondiente. Le o les. El médico recetó a su paciente una dieta sana y muchos paseos. ¿Has echado abono a las plantas? Todavía no he dicho nada a María. La palabra viernes debe su nombre a la diosa Venus. Los monitores explicaron a los principiantes los fundamentos básicos del esquí. Y ahora vamos a ver las soluciones a estos ejercicios. El enunciado, recordémoslo, decía sustituye en estas oraciones el complemento indirecto por el pronombre personal átono correspondiente. Le o les. El médico recetó a su paciente una dieta sana y muchos paseos. El complemento indirecto CI es a su paciente. Por tanto, sustituimos a su paciente por le, puesto que a su paciente es singular. El médico le recetó una dieta sana y muchos paseos. También se admite el médico le recetó a su paciente una dieta sana y muchos paseos. Así es como lo decimos normalmente, es decir, duplicamos el complemento indirecto CI mediante el pronombre átono le o les. En este caso, le. ¿Has echado abono a las plantas? El CI es a las plantas. Por tanto, sustituimos a las plantas por les, puesto que a las plantas es plural. No se admite decir le. ¿Has echado abono a las plantas? No se admite le en este caso porque a las plantas es plural. Y el pronombre tiene que concordar el número con el CI. Por tanto, diremos les. ¿Has echado abono a las plantas? ¿Les has echado abono a las plantas? Así es como lo decimos normalmente. Es decir, duplicamos el CI mediante el pronombre átono le o les. En este caso, les, según acabamos de explicar. También se admite les has echado abono, sin necesidad de repetir, a las plantas. Ambas opciones son correctas, con o sin duplicación del complemento indirecto. Todavía no he dicho nada a María. El CI, complemento indirecto, es a María. Por tanto, sustituimos a María por le, puesto que a María es singular. Todavía no le he dicho nada. Y también es admisible, todavía no le he dicho nada a María. Así es como lo decimos normalmente. Es decir, duplicamos el complemento indirecto, CI, mediante el pronombre átono le o les. En este caso, le, porque a María es singular. Y también se admite, todavía no le he dicho nada. Todavía no le he dicho nada. Ambas opciones son correctas, con o sin duplicación del CI. Complemento indirecto. El siguiente caso. La palabra viernes debe su nombre a la diosa Venus. El CI es a la diosa Venus, el complemento indirecto. Por tanto, sustituimos a la diosa Venus por le, puesto que a la diosa Venus es singular. La palabra viernes le debe su nombre a la diosa Venus. Así es como lo decimos normalmente. Duplicamos el CI, mediante el pronombre átono le o les. En este caso, le, porque a la diosa Venus es singular. Los monitores explicaron a los principiantes los fundamentos básicos del esquí. El CI es a los principiantes. Por tanto, sustituimos a los principiantes por les, puesto que a los principiantes es plural. Los monitores les explicaron los fundamentos básicos del esquí. Y también es admisible los monitores les explicaron a los principiantes los fundamentos básicos del esquí. Y así es como lo decimos normalmente. Esto es, duplicamos, como en los casos anteriores, el CI, mediante el pronombre átono le o les. En este caso, hemos empleado les, porque a los principiantes es plural. Y esto es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos, de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura. En los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.